Bueno, lo ponemos. Vale. Egunon, gaur, zendaurrean nagertu nahi zandut arrazo larri batiburuz itxegiteko, zanto Tomaz egunerako eginduten greba de jaldia guztiz neurriz kanpokoa da. Ez dago inolako arrazoirik gaur egun metroko langileek duten egoera astertuz hain neurririk gabeko greba egiteko. Bilboko milaka dendari kaltetuak izango dirateke, baita eunka baserritar ere, haue guztiak urteko egunonen zain daude euren salmentak egiteko aregeiago gauden egoeran. Greba deia egindutenek, iritarrak erabili nahi dituzte gobernuaren aurkako borrokan. Berdin zaie, milaka eta milaka iritarren bizitza ankaz gora jartzen badute. Azkeneko deia egiten diet greba bertan behera utz dezaten eta iritarren eta bilboko ekonomiaz arduratu daitezen. Berdin jarrera mantentzen badute, lan sayari agindua emandiot bidaiari gustiak segurtasunese ramateko, behar diren guztieneko servichuak normaltasunas mantentzen ditxala. Gero comparecer ante vostedes para hacer la valoración y explicar la respuesta del Gobierno ante un hecho que consideramos relevante y tamén grave, como es el anuncio de convocatoria de huelga para el día 21 de diciembre, el día de Santo Tomás, hecho por el Comité de Empresa del Metro de Bilbao. Relevante y grave porque afecta a muchísima gente, a la movilidad de decenas de miles de ciudadanos y ciudadanas, a las oportunidades de miles de comercios y al trabajo de centenares de productores y proveedores. No hace falta que les diga que es un día muy importante para Bilbao y para el conjunto de Vizcaya. Es una jornada que están esperando muchos comercios de la ciudad y también es un día esencial para centenares de agricultores, de ganaderos y de artesanos de nuestro país. Y para todo ello está previsto que el día de Santo Tomás se realicen más de 350.000 desplazamientos en metro y si tenemos en cuenta que ese día coincide con que la Leti juega un partido de copas, es evidente que todavía aumentará más el número de usuarios de este transporte público. Por lo tanto, es difícil encontrar un día en el calendario en el que tan pocas personas puedan hacer tanto daño a tanta gente. Lo que significa que, aunque el conflicto se ha planteado exclusivamente en una empresa, sus consecuencias pueden proyectarse de forma grave sobre los derechos de muchísimas personas y esta circunstancia es la que nos obliga a intervenir. Es conocido que, desde que estamos en el Gobierno, el colectivo de los trabajadores del metro de Bilbao ha mostrado una especial conflictividad. Y tengo que decir que, por el contrario, la dirección de la empresa pública ha realizado múltiples intentos de negociación, ya han llegado a acuerdos que creo muy ventajosos para la plantilla, precisamente por defender el derecho de la ciudadanía al uso de su transporte público más apreciado. Pero lo que no podemos soportar es este estado de tensión y de conflicto permanente que tanto está perjudicando a los usuarios y a la economía de Bilbao y de sus alrededores. Y menos cuando se utiliza a esos usuarios, a los ciudadanos y ciudadanas, como si fueran menos elementos de presión que pueden sacrificarse a su antojo. Y creo que es hora de que situemos a cada cosa y a cada uno en su sitio. Empezando por que alguien explique de verdad el porqué de esta huelga. Porque las condiciones laborales y salariales de los empleados del metro de Bilbao son excepcionalmente buenas comparadas con otros trabajadores públicos y no, digamos, con el sector privado. Voy a darles solo unos pocos datos. El salario medio real de un conductor del metro con un quinquenio de actividad es de unos 42.000 euros. Mientras que un conductor de Euskotren, en las mismas circunstancias, cobra unos 32.000. Y un conductor de Bilbao Bus, 36.000. Es verdad que el convenio colectivo de metro de Bilbao es farragoso y difícil de comprender para los profanos porque incluye hasta 40 conceptos salariales. Pero lo cierto es que el incremento de gasto de personal de los últimos cuatro años ha sido en la empresa del 50%. En 2008 el metro gastó en personal 18,2 millones de euros. Este año va a gastar 27,4. Su plantilla tiene una jornada laboral anual de 1.592 horas. Esto supone 82 horas menos que las de los trabajadores del metro de Barcelona, por ejemplo, o 156 menos que las de los del metro de Sevilla. En el caso de los conductores, las horas efectivas de conducción son 1.065 anuales. Los empleados, además, cuentan con diferentes beneficios y ayudas. Por ejemplo, el derecho a viajar gratis en el metro que se extiende al trabajador, a su pareja, a los hijos menores de 26 años. Y en uso de ese derecho, el año pasado, los empleados en el metro y sus familias han disfrutado de dos millones de viajes gratuitos. Otras cuestiones que están en el ambiente. ¿Se ha reducido la plantilla? No. En 2008 había 611 empleados y actualmente hay 680. ¿Se ha bajado o congelado los sueldos? Radicalmente, no. El coste salarial ha aumentado y de manera muy importante en este tiempo. Por otra parte, el 11 de julio pasado, la dirección del metro Bilbao firmó un acuerdo con los representantes sindicales en el que se recogieron sus exigencias, siendo una de las más importantes la contratación de nuevo personal por el aumento de líneas. ¿Se ha contratado al personal estipulado? Sí. Esos puestos están ya cubiertos. ¿Se ha amenazado de alguna manera la plantilla con futuros seres, con privatizaciones del servicio, con cosas semejantes? No. Mi gobierno sigue defendiendo los servicios públicos de calidad para los ciudadanos y ciudadanas. Entonces, ¿por qué convocan una huelga que perjudica a todos los comercios de Bilbao, a todos los productores agrícolas, a todos los ciudadanos y ciudadanas que necesitan del metro para acudir a trabajar, a estudiar, a realizar gestiones o a disfrutar de este día de Santo Tomás? Bueno, pues que yo sepa, han convocado esta huelga, dicen, porque no están de acuerdo con el procedimiento utilizado para contratar a las personas con las que se aumentó la plantilla. Parece que ellos querían contratar a otras personas diferentes, porque la contratación se hizo por promoción interna con la bolsa de trabajo, de acuerdo a los informes internos de capacidad e idoneidad de las personas contratadas, como es preceptivo en estos casos. Incluso, ante esta situación, la dirección ha propuesto que haya un arbitraje que comprometa a las partes y no lo han aceptado. Ni siquiera han ido a los tribunales, que es lo que hay que hacer cuando se piensa que se está incumpliendo un acuerdo o un convenio como el de julio. Yo no sé si lo que pretenden realmente es tomar el control de una empresa pública financiada por los usuarios con los impuestos públicos, pero desde luego el gobierno eso no lo va a permitir. La responsabilidad de gestión del metro es pública, es nuestra responsabilidad, y no vamos a declinarla para dejar en otras manos esta tarea que corresponde a la dirección. Y por esta razón, básicamente están dispuestos a paralizar Bilbao y a causar un enorme perjuicio a tanta gente. Y quiero asegurar que ante esta situación, el gobierno no va a dejar abandonados los derechos de los ciudadanos y de las ciudadanas que son usuarios del metro, no va a dejar abandonados los intereses del comercio de Bilbao y los de nuestros productores rurales. Por eso hago un último llamamiento a la cordura y a la responsabilidad de los convocantes de la huelga. Les pido que la desconvoquen, les pido que diriman las diferencias con la dirección en negociaciones o en un arbitraje o por vía judicial, que es lo razonable. Y en caso de que mantenga la convocatoria, quiero decirles que he ordenado al Departamento de Trabajo y Empleo que dicte una orden de servicios mínimos que garantice de forma real y efectiva el derecho al transporte de todos los usuarios del metro en condiciones de plena seguridad y sin retrasos que impidan la normal actividad ese día. He ordenado al consejero de Interior que ponga todos los medios para evitar posibles sabotajes y amenazas en el metro el 21 de diciembre para garantizar que todos aquellos que lo desean puedan utilizarlos. Y he ordenado también a la dirección de Metro de Bilbao que en el caso de que los convocantes de la huelga no respeten los servicios mínimos establecidos, adopten las medidas disciplinarias que correspondan e inician con los afectados procedimientos legales para pedir responsabilidades penales o civiles por los perjuicios ocasionados a la ciudadanía. Y finalmente pido a la ciudadanía que reivindique y ejerza su derecho a utilizar el transporte público que ofrece el metro de Bilbao con seguridad y comodidad. El Gobierno va a garantizar este derecho el día de Santo Tomás y todos los demás días del año. Bueno. Preguntas. ¿Los servicios mínimos a partir de la postura de trabajo en general de 100% y 71% y 90%? Bueno, 100% no son servicios mínimos, pero es una cifra que estamos determinando según otros casos similares. Estamos viendo resoluciones de otras convocatorias de huelga de este tipo que afectan al transporte público y que afectan a estas fechas señaladas y no puedo dar una cifra concreta en este momento, pero lo que pretendemos es que el transporte se pueda dar con seguridad y sin dejar a nadie abandonado. Sí, por eso estamos mirando la jurisprudencia y los casos que hay similares a este. Hablo de transportes públicos en fechas señaladas. Y les puedo decir que hay casos en que se han dictado servicios mínimos de hasta el 95%, con respaldo judicial incluso. No estoy diciendo que nosotros planteemos eso, estamos valorando ahora lo que serían unos servicios mínimos que garantizaran la seguridad, porque el metro también tiene unas características especiales de un número de gente determinado que puede estar en un andén sin que se colapse y sin que haya problemas de seguridad y eso necesita una asiduidad de trenes para que sean capaces de absorber esas personas. No, no, no. Nosotros dictaremos la orden de servicios mínimos. Quien, si no está de acuerdo, tendrá que acudir a los tribunales, será quien no esté de acuerdo. Para que no lo haya, por eso he dicho que he ordenado al Departamento de Interior que adopte las medidas necesarias para impedirlo. Bueno, el Departamento de Interior sabrá con qué efectivos tendrá que dar respuesta a estas demandas de seguridad y de garantizar el derecho de los usuarios al transporte. Sí, hay ejemplos de transporte público, de metros incluso, en fechas señaladas. Bueno, hay un ejemplo en fiestas de fallas de Valencia, por ejemplo, del metro, etcétera, etcétera, en el que se determinan incluso con jurisprudencia muy clara los servicios mínimos. No, claro, claro, no, no. Era hecho para poner un ejemplo de... No, porque esto forma parte de un estudio completo, no solo la jurisprudencia, no solo lo que ha habido en otras ocasiones, sino, como digo, lo más importante es garantizar la seguridad de los usuarios de metro y eso necesita que haya una frecuencia de trenes elevada para que no haya ningún tipo de problemas. Sí, sí, desde luego. Espero que haya cordura, sentido común y que todos entendamos que hay derechos que no pueden ser subvertidos por una huelga que, como digo, no sé si está justificada, porque debieran de explicarnos muy bien el porqué. Lo repito una y otra vez. ¿Por qué esta huelga? ¿Alguien conoce de verdad el porqué? No, acabo de decirlo, acabo de decirlo. Es decir, aducen que, bueno, que el elemento o la fórmula por la que se han hecho las contrataciones que, como digo, es por promoción interna según su propia bolsa de trabajo, según méritos y condiciones, que es lo que hay que hacer, en estos casos dicen que no le gusta. ¿Qué quieren? ¿Decidir ellos quién es en tal? ¿Qué quieren? ¿Tomar el control de la compañía? Lo he dicho antes. Eso no va a ser. ¿Eso que puede haber una estrategia de su gobierno a través de los comunidades públicas? Bueno, lo que quiero es que haya un acuerdo en este sentido, que entre la razonabilidad en todo el mundo, para no perjudicar a nadie en un día tan señalado. Bueno, pero vamos a ver qué es lo que sucede más adelante, ¿no? No, porque el consejero está trabajando con la dirección de Metro, ha puesto encima de la mesa todas las propuestas, todo el intento de negociación, se llegó al acuerdo el 11 de julio, ubicado por todas las partes que hemos cumplido, que la dirección ha cumplido, y ha llegado un momento en que esto está generando una preocupación, casi una alarma social de tal magnitud, que he querido comparecer para poner las cosas claras y para decir cómo, siendo algo que afecta no solo y exclusivamente al Departamento de Transporte, sino también al de Empleo o al de Interior, manifestar las actuaciones que he decidido que se pongan en marcha para esto. ¿Qué tiene la declaración del político en el que también se ha decidido a hacer el mago? ¿Qué tiene la declaración del político en el que también se ha decidido a hacer el mago? Bueno, yo acabo de exponer datos, hechos concretos y razones concretas. No hay demagogia porque son hechos. Lo que les pido otra vez, primero, sentido común, para que abandonen esa posición, y segundo, en todo caso, que sean capaces de explicarnos el porqué. El gobierno habla con todas las partes implicadas en el asunto para dar la mejor respuesta posible. ¿Se ha dado la preocupación de la preocupación? Bueno, porque no hacía falta, quiero decir, la preocupación es de todos. Es que no solo es de Iñakizcuna, es que lo es. Es de todos los alcaldes y todos los ayuntamientos afectados, es de todos los usuarios, es de los productores, los agricultores, los ganaderos, es de los comerciantes de Bilbao, que están esperando siempre este día como uno de más oportunidades también para sus propios negocios. Por eso decía antes que hay una preocupación extendida en la ciudadanía en general, a la que queremos dar respuesta. Ya, ya conozco cómo es José Luis Bilbao en este tipo de declaraciones. Nosotros lo que estamos haciendo es poner las soluciones. No ha aprobado por la puerta de atrás, como a una cosa aprobada en un Parlamento con luz y taquígrafos y con la mayoría suficientes por la puerta de atrás. Y además, es una aprobación que lo que pretende es tener cobertura para el resultado que salga de la mesa de negociación. Porque sin ello no tendríamos cobertura legal. Es decir, no predetermina nada. Lo que hace es dar cobertura a lo que estamos negociando. Vale. Me parece razonable. Vale. Gracias. 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 Gracias.